Me animé a robar un beso María, me sonó, lo que hace la carina Que eso ya se me lleva, me lleve, me lleve Cuando dijo que jamás, que jamás, que jamás se lleve Y me se alejaría María, que no quería, sin nada lo que está haciendo Sin duda, pero yo sabía que no quería Y yo con corazón, corazón, corazón Y que mola, mira, 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 mira Llega, mira, 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 mira Que la mujer, que ese madre que canela Yo quiero saber, los suena de mi cabela Evo su visó, el bebé, con carano en la frente Y ella le gustó, su hora está caliente Que la mujer, que ese madre que canela y y y y y y y y y